LLEJANDO A LA LAGUNA DE GOMER Vamos a estacionar por acá, vamos a dejar la moto por acá nomás, para que haya una bajada terrible ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Adiós! Laguna Carpincho Club de Pescadores Junín ¿A dónde vamos Mati? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a la Laguna de Gómez! ¡Adiós! 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 ¡Uuuuh! Está re seco esto eh... Junín, que bueno, está al revés porque estoy del otro lado Está bastante seco Igual es inmenso, ¿no? Pero No sé dónde dicen que está Los pescados muertos, no veo nada Pero bueno, ahora vamos a recorrerla A ver qué Qué onda Qué lindo, aquí está la laguna Esto es supuestamente la laguna de Gómez Qué lindo Junín, 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 junín Vente la motita Vamos a recorrerla A ver qué onda, a ver, vamos a buscar un lindo lugar Para pescar Pejerrey Pero voy a bañarse debajo del espigón Ah, me rumorearon De que este espigón No se puede pescar, ni siquiera circular por ahí Porque dice que está En peligro de derrumbe Así me contaron Ah, sí, está Está complicado Por eso lo taparon acá Taparon con esto Taparon el El puente Para que la gente no circule Y mirá lo que sé esto Sí, está bastante feón Está bastante feón, una lástima No sé qué es lo que representa Lo que está allá Pero Mira la cantidad de pájaros que hay La cantidad de animales que hay acá Claro, como la gente capaz no circula mucho Más hoy fin de semana Qué lindo Qué hermosa que está A la miércoles che Volvimos a los dinosaurios Acá creo que llegamos a un límite Hay olor feo Siento o debe ser de una fábrica Algo, pero no creo Siento un olorcito medio feón Acá se la comparto Mirá lo seca que está Qué seca que está Qué increíble Vamos a estacionar por acá Vamos a descargar la moto por acá nomás Para que haya una bajada terrible Ah no Ah no Para, 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 para Para, para, para No lo puedo creer No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Están acá nomás Miren lo que es esto Miren lo que es esto No se dan ni idea De cómo están los pescados Mirá No sé si se ve en la cámara Ahí, perdón Miren los pescados Acá nomás Miren la cantidad La cantidad La cantidad que hay Todos memorizados están Todos memorizados Miren, miren, miren La cantidad que hay Son todos pescados Todas esas cositas que ven ustedes Así que sobresalen del agua No son piedras Son todos pescados A mí A mí me dijeron Me dijeron que Que pesque en esta zona Donde el agua más o menos Se mantiene en una linda profundidad Ah no Ah no Ah no Ah no, para, para, para Ah no No, 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 no Es impresionante No, es impresionante Es impresionante Es impresionante Miren la cantidad que hay La cantidad de carpas que hay No sé si se puede ver Miren Parece que esto Fue 100% natural No se puede creer Todo allá Todo Todo Todo, todo, todo Todo lo que está allá Se ven todas cositas De carpas Todos pechos de carpas Todo allá No se va a ver con la cámara No, no, no No, se me cae una lágrima Te juro Les juro que se me cae una lágrima No lo puedo creer Lo que estoy viendo Dicemos la cámara está de mierda No, no, no No filma, no filma bien Porque acá con esta cámara No se ve nada Por ejemplo Pero está minado Yo estoy viendo millones de carpas Amontonadas acá Y hasta allá también Miren allá No, que increíble No lo puedo creer Lo que pasa es que acá Acá no puedo pescar No, están plagados Plagados de carpas No sé si así Ahí en el reflejo se ven Esos cositos Todos esos cositos Plagados que están Son todas carpas Pechos de carpas Pechos de carpas No, allá hay un pájaro parado No, no, no Qué desastre Qué desastre hermano Acá es como una zona de Bueno, de todo lo que esté Como esto Parece una represa Parece No, no, no 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 Y menos mal que está esa especie de represa Porque Si no el agua seguiría más Y se vaciaría más de lo que está Miren lo que es del otro lado, del otro lado no hay agua Y acá No, no se puede, creo que me dijeron de pescar acá Pero no puedo pescar acá Porque está lleno de carpas, o sea voy a tirar la línea O sea tiro, si yo tiro una línea acá A ver si me explico Engancho 17 carpas Más o menos Imagínate tirar una línea de pejerrey, no se puede pescar No, no se puede pescar No, 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 miren lo que es esto Plagado de carpas Buenas amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hoy es un capítulo serio Creo que es un capítulo de los que no quiero fumar nunca En mi vida Pero bueno, bienvenidos al episodio número 17 Sí, sí, 17 Acá en Laguna de Gómez Si bien se puede observar Que ven mis ojos no tienen nombre La verdad que no tiene nombre Es impresionante La cantidad De pescado Oh, qué olor que hay acá No No, increíble Bueno Como les decía Bienvenidos al episodio número 17 MJ Pesca Quinta temporada Vamos a recorrer la laguna En busca de un lugar más o menos Saludable, sano Para darle al pejerrey O sea Las carpas me siguen a todos lados O sea, si nos ponemos cómicos La carpa me sigue a todos lados Donde voy hay carpas No puedo sacar un solo pejerrey Y miren lo que es esto No, hay un olor a podrido Hay un olor a podrido Impresionante Yo la verdad que Qué desastre Y nosotros nos quejamos de los tramalleros Esto es Un horror Un horror y una masacre Que no hayan hecho nada O sea, nadie está haciendo una mierda Literalmente nadie está haciendo nada Se están muriendo todos Que se muera todos No les importa una mierda La verdad que es impresionante No, no La cantidad de pescado ¿Qué? Yo no lo puedo creer Bueno, vamos a ver qué Vamos a ver qué sucede hoy No sé qué decirles No sé qué decirles No, no Voy a ver si puedo ir al puente De la 188 No sé No sé qué No sé qué decirles Vamos a ver qué sucede Miren lo que es Miren lo que es esto De cadáveres De carpas Son como 28.000 Para mí acá las han juntado Y la han tirado acá Y acá se han tocado Para el lado mío Miren lo que es La cantidad de carpas que hay Bueno, me estoy yendo A la 188 O por ahí No sé Que quiero conocerla Vamos a ver qué pasa ¿En dónde estoy? No anda ni la luna acá Estoy re perdido Estoy cooteándola toda la laguna Pero estoy de medio de la nada Mirá, ya todo seco Camino costero parece El camino que rodea La laguna de Lobos Un desastre No, mira lo que es esto Ah, no Pará, pará, pará 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 Pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará No lo puedo creer No, 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 no ¡No! ¡No! ¡No, es increíble! ¡Miren lo seca que está! ¡Lo seca que está! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pajerrey! ¡Acá tengo un pajerrey! ¡No! ¡No! ¡Miren lo que es esto! ¡Llenos de monchulitos! ¡No! ¡Nunca vi esto en mi vida! ¡Nunca lo vi en mi vida! ¡Nunca lo vi en mi vida esto! ¡No! ¡Nunca lo vi! ¡Y todos por allá! ¡Milo qué es eso! ¡No! ¡No! ¡Me están cargando! ¡No! No, 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 siempre, siempre que se viraliza un video, siempre yo, viste, no, que se yo, no le, no le creo generalmente, no, ay pinche algo, ay dios, siento como miedo, siempre no, no se, nunca le, nunca les creo yo generalmente cuando suben algo, porque capaz que es mentira, lo estoy viendo con mis propios ojos, o sea, son conscientes que yo me puedo ir, son conscientes que yo me puedo ir hasta allá, caminando, y sigue habiendo más, más pescados, son conscientes que allá, miren lo que es allá, habrá más de 20 millones de pescados muertos, no sé si 20 millones, creo que más, que increíble, ¿qué es? Una tarucha, miren lo que es este taruchón, no, un pejerren, una carpa, moncholitos, portenitos, bagres, ¿Qué locura? Cambié, estoy rodeándola, por el camino costero, a ver qué onda, a ver qué, acá está la ruta 188, pasa por el lado mío, y ya, ya le di vuelta entera a la laguna, vamos por acá, vamos por acá, a ver qué onda, vamos a ver por acá, a ver, a ver, a ver, no, es que no, 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 sigue, vamos a ver la cantidad que da, acá pego, miren lo que es esto, también, todas las orillas, todo eso que se ve amarillo, viste, naranja, todo pescado muerto, miren lo que es esto, del otro lado también hay un montón de pescado muerto, hay una camioneta ahí, acá también hay una camioneta, costeando por la ruta 188, vamos a ver qué onda, Buen día, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está, macho? ¿Todo tranquilo? Sí, qué desastre, ¿no? Ah, en serio. Qué locura, ¿a qué le están haciendo, a la tarucha? Le voy a intentar acá, a ver qué onda, capaz que pesca algún peje rey, pero, ha probado una caña sola, vamos a ver qué onda. ¡Gracias! La carpa galao miro Tachino de camarone capo ¡Ven la cantidad de carpas que hay! ¡Ven la cantidad de carpas que nos piquen! ¡Qué raro que no piquen entonces! el pejerrey, devolverlo al agua no puedo creer estoy caminando acá, mirá lo que es esto miren lo que es esto, miren lo que es esto se puede ver de acá, para que me voy a acercar no, es impresionante, impresionante miren lo que es esto minado, minado de carpas no lo puedo creer placado de carpas, miren lo que es esto se puede ver, no sé si se ve o no miren lo que es esto placado de carpas parece que estoy en un glaciar esto estoy costeando del otro lado lo estoy costeando por un lugar que ponerle es incosteable pero acá lo estoy costeando mirá lo que es esto opa casi se me va la moto miren la cantidad de pájaros que se van a ir mirá, mirá, mirá que increíble miren lo que es esto de carpas miren lo que es esto de carpas es impresionante claro, mirá, mirá no, hay vivas hay carpas vivas no no, mirá están vivas todavía miren lo que es esto están vivas todavía miren lo que es esto vená, vená, vená no, no, no no, no miren lo que es esto de carpas miren lo que es esto están vivas están todas vivas casi miren lo que es allá en el agua allá en la laguna que está también bajo mirá no, que mata acá se la están devorando está vivo mirá, mirá mirá mirá, mirá claro, me ven y quieren salir corriendo pero no puede mirá lo que es esto de carpas que locura de carpas allá allá está plagado de carpas donde estuvimos recién acá tengo la moto más para allá también en las orillas plagado de carpas plagado de carpas plagado de carpas plagado de carpas y acá también está plagado de carpas miren lo que es esto estando en el agua en la laguna que viento que hay que viento que hay es impresionante plagado de carpas la verdad la verdad la verdad la verdad que estoy indignado pero indignado no puede ser tanta carpa yo creo que desde allá desde los alrededores que nosotros vinimos hoy a la mañana hasta el día de hoy cuántas carpas estamos hablando debe ser millones y billones de carpas muertas es impresionante es una locura la cantidad de pescado en el podrido estoy pero no lo puedo creer no lo puedo creer yo creo que es uno de los episodios más horribles que tuve que filmar ver de acá acá nomás ver las carpas tratando de sobrevivir yendo a la orilla por más que yo la tire en la orilla se van a morir igual porque están las que mostré recién están igual en la orilla de la laguna y no van al fondo es como que hay poca o no sé cómo debe funcionar el órgano del pescado es increíble es increíble y no lo puedo creer 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 eso ha sido todo por hoy sé que no le va a gustar una mierda este video porque es un desastre este video la verdad horrible pero tenía que filmarlo tenía que filmarlo no me queda otra pero bueno espero que que le haya gustado como sea el episodio la aventura más que nada y nos veremos en otro episodio en el siguiente episodio de MJ Pesca quinta temporada adiós de MJ Pesca 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 de MJ Pesca